¡Vamos a movernos ahora un poco! ¡Vamos a movernos ahora un poco! Una chica plata en un colchón por la calle Convertida en río solo llega su cuaderno Letras y dibujos y el resto sumergido Allí navega recitando poemas de un futuro A los vecinos que han perdido todo Así espera ser rescatada, ser escuchada, ser validada El agua se llevó todo En su hambre ella volará ¡Vale! 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 ¡Vale En mi barrio, en mi barrio, en mi barrio, en mi barrio, corre con paraguas y sobre todos, alizando a los que no quieren arruinar, entrando en locales, bares, restaurantes, lamentan que hoy no van a salir, mirándose en pantalla, leyendo la noticia, políticos famosos, Messi. Ay, qué lastima, qué lastima, que desconozcan de la chica y lo ha arrebatado. ¿Quién es malo? Brisa, 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 brisa en la calle. Brisa, 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 brisa sin materia. Brisa, 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 brisa en el arte. Brisa, 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 brisa en la calle. Brisa, 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 brisa.